Esta película no es buena, pero tengo que admitir que me entretuvo Dirigida por Gavin Hood Tenemos X-Men Origins Wolverine Película que estaba supuesta a comenzar unos spin-offs de X-Men En donde se iban a contar los orígenes de diferentes personajes La segunda se supone que fuera X-Men Origins Magneto Y también estaban planeando X-Men Origins Gambit Pero esta película fue tan desastrosa que esos planes se cancelaron La película de Gambit nunca la llegamos a ver La película de Magneto se terminó transformando en X-Men First Class En mi opinión una de las mejores películas de X-Men Mi gran problema con esta película es que aquí hay tres películas en una Aunque me entretiene, una película que es bastante fácil de ver Incluso hoy en día con todas sus fallas, con su CGI malo Esta película se liquidó antes de que estrenara Y mucha gente pensaba que la versión que estaban viendo era sin CGI terminado Y no, ese era el CGI, el CGI de las garras está horrible Con The Spool al final, horrible Esto sigue siendo una película entretenida Pero durante toda la trama Yo estoy pensando en la pérdida de potencial que tuvieron Aquí habían tres películas La primera siendo toda la relación de Thomas Slash Logan Slash Wolverine Con su hermano durante las guerras Hasta que Striker los llamara para el Weapon X Ahí había una película Y esos son los primeros 10 minutos del filme De ese opening de crédito Donde los vemos a ellos pasando por la guerra Esa hubiera sido la película perfecta del origen de Wolverine Y si la planeabas bien, podías hacer una trilogía de estos hermanos En donde la primera fuera sobre las guerras Y Wolverine desapareciendo Y ese primer enfrentamiento grande con Victor, su hermano Y entonces la segunda podía hacer Weapon X Con la misma trama de esta película Y entonces la tercera podía hacer, ¿verdad? Ya ese origen en donde pierde la memoria Podías hacer una trilogía Y podías llevarlos a poner la segunda Y podías, o sea Habían tantas posibilidades Y es bien frustrante ver esa película En ese sentido Pero esta película también nos vio muchas cosas buenas ¡Ay, Peanut! Empezando por Ryan Reynolds Como Wade Wilson A.K.A. Deadpool Esta es la primera película live-action De Deadpool Y aunque no vemos La versión completa del personaje Hasta el final Ya que hay una escena post-crédito Que nunca llevó a ningún lugar De una manera u otra Gracias a esta película Eventualmente vimos a Deadpool Y hoy en día vamos a tener a Deadpool and Wolverine Y todo comenzó con este filme del 2009 El juego de X-Men Origins Wolverine En la madre Es otra de las cosas buenas que salió de esta película Que a pesar que en teoría es un desastre Tuvo las suficientes cosas buenas Para evolucionar Y hoy en día darnos algo más grande Y además en Deadpool 2 se la vacilan La palabra correcta para describir esta película Ni siquiera es mala Es frustrante Porque los bits están La escena del helicóptero Sin contar el sillón ahí de las garras Está buena Se les resta porque no es R Una película de Wolverine Siempre debería ser R De hecho la película de Hulk vs Wolverine Está más hardcore que esta película Cuando vemos que le ponen el adamantio En los flashbacks de X-Men Lo vemos lleno de sangre En esta película no Esta es una versión puritana De lo que debió ser el filme Y ese es el gran problema Están tratando de hacer una película con E-Bookie Lo cual es una pena Porque esto salió en el 2009 En el 2008 salió The Dark Knight Y en el 2009 salió Watchmen Y es como que perdieron la oportunidad De hacer algo genial Es bien frustrante cuando uno ve Una visión Y sabe que la misma Pudo ser mejor Si no hubiera tratado de abarcar Tanto en tan poco tiempo Como les dije fácilmente Esto pudiera haber sido tres películas Hay cosas tan estúpidas Como que Ah Sale el personaje de Cíclope Scott Pero Siempre sale con los ojos tapados Para que Él no Para justificar Porque no conoce a Wolverine En las películas de X-Men La parte de Gambito Como explico Se siente Tan obvio Que te están tratando de meter A este personaje Para que él tenga su propia película de origen Y la edición De esta escena No sé qué pasó Está mala Wolverine lo noquea Pelea con Victor Y después sale Gambito Corriendo desde el techo Ok Hablemos de De la parte de Despour Tenemos esta encarnación de Despour Que Fuera de la Espada En los brazos Que no hace sentido ¿Verdad? Como Esa espada tan larga Están en unos brazos que ¿Verdad? Reflexionan Yo creo que es una versión Bonafide De lo que uno veía En esa época Es un producto De su tiempo En donde Intentaban hacer una versión Realista Del personaje Hay una de las escenas Que siempre me choca Cuando lo están operando Y vemos los ojos abiertos Y me hace pensar en Child's Play 2 Pero Por lo menos en esta película Intenta justificar los poderes Que él tiene Porque obviamente Despour tiene un aparato Que le permite transportarse Eso Esta película Es básicamente Un experimento Que hacen con Wade Wilson Donde Le ponen diferentes poderes De los mutantes Incluyendo Healing Factor Que sabemos que tiene Healing Factor De transportación Que sabemos que tiene Transportación Los ojos láser De ciclope Y le cierran la boca A mi no me molesta Esa decisión Porque en la escena Post crédito Vemos que la tiene abierta Las posibilidades Estaban ahí Esta película Intenta Set up Tres películas Intenta set up Gambit Origins Intenta set up Deadpool Origins E intenta set up Una posible sécula De X-Men Pero no está mal dirigida No está mal actuada No El diseño Y valor de producción Está ahí El CGI Le resta mucho Al filme Tiene los bits De acción Necesarios Para que uno Se mantenga Viendo la película Y nunca se siente Aburrida Ni nada por el estilo Simplemente Que hay unas decisiones Que son bien atroces Y hay Esa pérdida De potenciales Mal uso De elementos Pero Si esta película No era así Lo hubiéramos tenido De Wolverine Y eventualmente Logan Lo hubiéramos tenido De Deadpool Y no hubiéramos tenido De Deadpool De Wolverine Así que por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A X-Men Origins Wolverine Una C Menos Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle A la campana Notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima De CinePR De CinePR Gracias por ver el video.